Aquí seguimos en Cifras y ETA, un concurso cultural donde los participantes deben formar palabras que tengan que ver con ETA, como por ejemplo, Zulo, Armas o Arnaldo. Josu, vamos al lío. ¿Vocal o consonante? Vocal. A. Consonante. N. Vocal. A. A-N-A. Esto parecen nuevas siglas de Bildu. ¡Qué ganas de ilegalizar! Consonante. L. Consonante. M. Vocal. O. Consonante. G. Muy bien, ya puede formar su palabra, señor mío. Recuerden todos ustedes que Josu juega por un estupendo bote de 10.000 euros, aunque si lo gana, la mitad se lo lleva Montoro. Bueno, Josu, ¿cuál es su palabra? Seis letras, Amonal. Muy bien. Amonal es claramente ETA. Pero no se puede llevar nuestro bote porque le ha faltado usar una letra, la G. Mire usted, Gamonal. Gamonal. Gamonal? El barrio de Burgos. A ver, ¿pero eso qué tiene que ver con ETA? Protestas, disturbios, cale borroca de grupos radicales itinerantes, blanco y en botella. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Está clarísimo. Burgos es ETA. A ver, pero lo de Gamonal. Era una protesta ciudadana contra la especulación. Vaya, vaya. Se nos ha colado en el plató un proetarra. Por favor, lléveselo. Ya me daba a mí que llamándose Josu algo tendría que ver con ternera. Bueno, después de las letras vienen las cifras. En concreto, las cifras del paro, que han mejorado gracias a mi gestión. 69.000 parados menos. Y si no se cree estas cifras, usted también es ETA. Muy, pero que muy ETA.